Cuando se pierde una pieza dental se tiende a pensar que no va a tener repercusiones en nuestra boca. Sin embargo es un hecho que genera efectos inmediatos sobre nuestra estructura ósea. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre los cambios faciales asociados a la pérdida de piezas dentales. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a la odontóloga Ada Ramírez del Centro Dental y Facial. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros, querida Ada. Hola Claudio, ¿cómo estás? Yo muy bien acá. Qué bueno, Ada. Oye, para hablar de un tema que me parece súper interesante porque hay cosas que la gente va como suponiendo o verdades así casi que la gente jura que son ciertas y que es el tema de la pérdida de los dientes. Perder un diente no es menor porque puede producir algunos problemas en la estructura de nuestra cara, ¿no? Claro, mira, yo trato de compararlo o sea, es la pérdida de un órgano de tu cuerpo. Es una mutilación perder una pieza. Entonces no lo tienen como incorporado de esa forma. Ahora últimamente como que se ha ido como tomándole más importancia a mantener esta parte de tu cuerpo que es un diente. Generaciones antiguas obviamente por la misma cultura, de la misma odontología, era como por el más mínimo problema, lo más rápido era quitar la pieza. Entonces no veía las consecuencias posteriores, como te digo, por cultura, pero ya ha ido cambiando esa mentalidad y es como de comunicar y hacer como ver más los pros y los contras, más que nada de perder un diente. Ahora, cuando pierdes esa pieza, ese espacio que queda, ¿no se mantiene? Si nos podrías explicar un poquito como la anatomía o la anatomía patológica de esto, ¿qué pasa? Claro, mira, la pieza obviamente dentaria está ahí por algo, ¿ya? Es un órgano que está cumpliendo una función y tiene un espacio, ¿ya? Un lugar en la boca. Estas piezas, para decirlo en forma fácil, están como comunicadas entre ellas, ya sea con las de al lado y con la contraria, ya sea el maxilar superior, maxilar inferior, para morder, para el engranaje, se comunican, tienen sensores. Si tú retiras una pieza, este espacio que queda, las de los lados como que la echan de menos, por decirlo en términos simples, ¿ya? Y la empiezan como a buscar este contacto y no lo encuentran y se empiezan a acercar entre ellas y achicar este espacio y no tampoco de forma pareja. O sea, puede ser. Y a veces dicen, mira, me la retiro y al poco tiempo me pongo un implante. Pero ¿qué pasa? Que este espacio se empieza a achicar y después tú no puedes poner el implante. Y la contraria empieza a buscar ya sea de arriba a abajo o de abajo hacia arriba y como que se alargan. Buscan a la que no topa abajo, la empiezan a buscar y se van alargando y queda todo un descalabro interno de la posición de las piezas que quedan. O sea, Ada, ni hablar si tienes varias piezas dentales menos. O sea, es mayúsculo el problema. Claro, hay varios factores también. Mira, hay una cosa que nosotros tenemos en las mandíbulas, un hueso basal, ya que es un hueso estructural, y un hueso alveolar que se llama. Y yo le explico a los pacientes, son como los maceteritos que van uno donde va insertado cada diente. Cada diente lleva su maceterito que es el hueso alveolar. Al retirar un diente, parte de este hueso, como ya no está contener el diente, este hueso se reabsorbe, desaparece. Entonces, si teníamos un nivel de hueso en la zona donde retiramos el diente, baja. Entonces, por ejemplo, posteriormente, para poner un implante también, vamos a tener problemas, porque ya no tenemos hueso lo suficiente para anclar tal vez el implante. O la parte estética también se les recoge para explicarlo. Entonces, son muchos cambios que se producen al retirar el diente, la mueja que se llama. Yo decía que si pierde una pieza, ¿no es cierto?, después de poner un implante, es más complejo. ¿Puede llegar el momento en que sea imposible ponerlo? ¿O la odontología tiene algún sistema de un mecanismo y tú eres experta de poder generar reacción y generar ese espacio? ¿Qué pasa después? Claro. Pensando como en las personas que nos están viendo ahora, Ada, y dicen, chuta, de verdad yo tengo este problema, ¿cómo busco una solución ahora? Claro, mira, la implantología está súper avanzada. Prácticamente la palabra imposible la implantología no existe. Claro, porque está muy avanzada, pero puede requerir más de una cirugía, ya que requiere un tiempo para que el hueso lo acepte, que se llama el hueso receptor, porque se utilizan injertos óseos. Después la cirugía para poner el implante, alguna cirugía de tejidos blandos, digamos, de encía, que hay que agregar encía para que se entienda. O sea, se complica un poco el proceso, pero de poder, yo te digo que para no ser tan exagerado, el 99% se puede, ¿ya? Sí. Como te digo, hay mucha tecnología 3D, hay mucha técnica nueva, hay muchos injertos nuevos, entonces de poder se puede, pero como te digo, a veces se puede necesitar retirar otra pieza para hacer, agregar huesito en ancho, en alto, qué sé yo, es como un poquito más complejo. Yo sé que los tiempos pueden ser muy relativos, una persona que pierde una pieza dentaria, por ejemplo, te invento este año, en cuanto a los cambios que se van produciendo, pero ¿hay alguna estimación de en cuánto tiempo ya únicamente o radiológicamente se pueden empezar a ver estos cambios en la calidad? Sí, mira, también depende de lo que tú decías, pues si es una pieza o varias piezas, porque al haber una sola pérdida dentaria como que ayuda a mantener el hueso en las piezas vecinas. Si son varias pérdidas de varias piezas, se pierde obviamente mayor cantidad de hueso en extensión y se nota más. Y con el tiempo obviamente, como te digo, como no hay un estímulo mecánico, que eso la, obviamente la gente común no lo maneja, si hay un estímulo mecánico, el huesito como que se mantiene. Existe este estímulo mecánico dentro del año y ya se va notando que para nuestro caso un milímetro ya es harto, un milímetro, dos milímetros ya puede producir un defecto estético, sobre todo en la zona anterior. Ya un poquito que esté más levantado ya se nota, entonces hay más cuidado en tratar la zona anterior. Ahora lo que tú me mencionaste de, por ejemplo, las varias pérdidas dentarias, lo otro que se produce, Claudio, es como la pérdida de dimensión vertical, que se llama. Ya, porque por el engranaje superior e inferior que se contactan las piezas y se mantiene una altura, que es como está estandarizada, ya, fíjate la caricatura siempre cuando hacen los abuelitos, le hacen como cortita esta parte, como que se les va la perita hacia arriba y el perfil se les hace cóncavo, con la perita hacia afuera, como ese perfil de bruja así con la perita hacia afuera, es porque se pierde como que la mandíbula se entierra hacia arriba, ¿ya? Entonces ya vamos con los cambios externos de la cara, por esta pérdida de tejido interno, de hueso y de diente, y el perfil se va hacia atrás. Entonces después nosotros con la rehabilitación tenemos que rellenar internamente estas cavidades o estos espacios que fueron retirados para volver las dimensiones normales de la cara, y se forman arrugas también, por la falta de sostén que tiene el tejido externo, obviamente esa arruga habitual de volverle, se estira y la cara se rejuvenece. Entonces el paciente tiene un impacto bien grande cuando tú lo rehabilitas completo, un dentado total, por ejemplo. Entonces como bien importante esa parte también. Oye, Ada, qué impresionante todos los cambios que se pueden producir, producto de perder nuestras piezas dentales. Por lo tanto, qué importante es la prevención, Ada, qué importante es el mensaje que le tenemos que dar a todas las personas que nos están viendo hoy día en el programa, de cuidar su dentadura, de asistir a los controles con el odontólogo, del bueno, lo hemos dicho contigo, Ada, en otros programas, ¿no es cierto?, del cepillado, de usar la cea dental. Yo creo que eso hay que reforzarlo en este capítulo para evitar todas las complicaciones. Claro. Mucho más fácil tratarse periódicamente con daños pequeños que se pueden revertir antes de esta gran pérdida que estábamos conversando. Aunque obviamente con el paso de la edad a veces es prácticamente inevitable, pero cada vez más la población adulta está manteniendo más sus piezas dentarias. Eso es como un dato bueno, positivo. Qué bueno. Ada, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por esta enseñanza que le das a tantas personas, estos consejos, recomendaciones. Si pierdo un diente o dos dientes, no importa, no. Aquí hay que ver toda nuestra dentadura. Gracias a ti, por supuesto, Dental y Facial, centro donde las personas pueden también consultar directamente. Yo sé que tú atiendes a todas las personas y también solucionas muchas de sus inquietudes. Si nos puedes dar la página, querida, donde te pueden consultar. Pueden entrar a Instagram también, que es arroba dental y facial o www.dentalyfacial.cl. Perfecto. Ada, un abrazo grande, muchísimas gracias. Igual para ti. Que tengas una linda jornada. Igualmente, gusto de verte. Es muy importante evitar al máximo la pérdida de nuestros dientes. Conservarlos es vital, es una prioridad y conocer las causas que pueden favorecer su pérdida es clave. Recuerde que mantener una buena higiene bucal. Y fortalecer el sistema inmune es muy importante para prevenir la pérdida de una pieza dental. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, siga junto a nosotros en Doctor en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!